Para las próximas horas, Meteorología de la Armada pronostica fuertes lluvias de agua bendita con 30 a 35 litros por metro cuadrado provenientes de la zona del Vaticano. Con agua bendita brotando a raudales de las catedrales se inundan las calles de agua bendita, montañas y valles y los continentes con agua bendita cayendo en torrentes, lloviznas aisladas de agua bendita cayendo en cascadas, tapando ciudades el agua bendita saliendo a paladas desde los altares y en medio de mares de agua bendita navega carrero montado en torpedos con franco y tejero con los carmelitas, grandiosos efluvios de agua bendita tremendos diluvios, benditas oleadas de agua bendita, bendita y sagrada tal vez destilada y todos flotando, vogando y rezando en una lanchita del parque Rodó y boga que boga en agua bendita ahí pasa el rabino de la sinagoga pidiendo socorro subido a un chinchorro que está por hundirse en agua bendita y dando bandazos el agua bendita saliendo a baldazos de los monasterios enjuaga los huesos de los cementerios y el papaguitila prendido a la pila prendido a la pila del agua bendita nos va bautizando desde una bañera que viene flotando por la carretera que viene flotando por la carretera blu 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 bl Gracias.